En la ciudad de Yopalca, Zanare, dentro de un condominio campestre que se llama Villas del Palmar, tengo el gusto de ofrecer en venta un lote muy bonito que tiene mil metros cuadrados. Tiene 25 metros de frente, este es su frente a esta vía, y tiene 40 metros de fondo. Son unos lotes que están dentro, como le dije, de un condominio de viviendas campestres, muy bonito aquí de la ciudad, muy exclusivo, de administración se pagan 74 mil 800 pesos. Tenemos acá servicios, para que lo tengan en cuenta, observen por ejemplo que aquí ya tenemos el agua, y tenemos la luz también allí, todo el tema. Son lotes bien bonitos, mil metros cuadrados tiene este lote, aquí tenemos por ejemplo allí al fondo, tenemos lo que es, para los que conocen acá saben que tenemos lago, área social y no sé qué más, aquí son solo viviendas, podemos decir que viviendas de lujo, muy bonitas. Todas las que están acá son viviendas de lujo, no son otro tipo de construcciones para que lo tengan en cuenta. Es un lote parejito, muy bonito, ya se le tienen inclusive sembrado aquí unos arbolitos. Los voy a dejar con una vista aérea para que ustedes se den de cuenta, les voy a mostrar la fachada allí, la fachada del condominio para que se den de cuenta, que es muy, muy bonito acá. Está a 10 minuticos de la ciudad, está aquí a 3 minuticos de aquí del centro poblado que se llama Morichal, entonces es un proyecto muy bonito para que tengan en cuenta. Entonces, ¿cuánto estoy pidiendo por este lote? Yo estoy pidiendo 120 millones de pesos en efectivo, escritura totalmente al día, eso sí para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, los voy a dejar con la vista aérea para mostrarles un poco más de este proyecto. Esa es la portería del condominio, la fachada del condominio, muy bonita tal cual como la aprecia en este momento. Eso que se enfoca ahí es el centro poblado o corregimiento que se llama Santa Fe de Morichal, para que tengan en cuenta esa parte que está aquí a escasos metros de ese corregimiento, el condominio como tal, lo que se enfoca a fondo es Yopal. Lo que quiero que ustedes se lleven como idea es que el lote, el condominio que se menciona en este video está aquí a muy pocos minutos de la ciudad capital que se llama Yopal. Lo digo de esta manera para aquellas personas que no conocen y de pronto quieren invertir acá en una parte bien bonita de Colombia, al oriente de Colombia, ahí está señores. Es un lote que está dentro de un condominio. Ese condominio tiene que inicia desde ahí donde se está enfocando en este momento. La portería que les enseñé en el video, ahí en esa portería tenemos seguridad privada las 24 horas. Acá se cuenta con el lote, dentro del lote cuenta con punto de agua allá, el punto de luz está ahí cerca. Bueno, aquí todo está dado para que ustedes puedan vivir muy tranquilamente. Entonces, lote que les vendo de mil metros cuadrados, 25 de frente por 40 de fondo, está acercadito ya con cerca viva para que lo tengan en cuenta. La ubicación es muy buena, excelente. Esa es la ubicación del lote para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien ubicado. Ahí está apenas en los primeros lotes que inician de donde están los lotes de mil metros cuadrados porque el proyecto se extiende hacia el fondo. Que si ya hay personas viviendo, claro que hay personas viviendo ya desde hace bastante tiempo acá. Entonces, ese es mi mensaje. Las personas que quieran negociar, mi número les aparecerá aquí a lo último del video. Recordarles que el precio de este lote es de 120 millones de pesos. Únicamente se recibe pago en efectivo para que ustedes tengan también presente eso. Que Carlos, que si tiene escritura de lotes, sí, claro, el lote tiene su escritura, tiene su certificado de libertad y tradición, listo para hacer escrituras a la persona que necesite. Entonces, no me resta más por decirles que el lote a 10 minutos de una ciudad capital dentro del condominio campestre, entonces para que tengan en cuenta bien esa parte. Como pudieron apreciar ahí, que hay como un lago, una cabaña y todo ese tema, eso es un área social que tiene aquí para las personas residentes acá, entonces tienen derecho a ir a esas áreas sociales para que tengan en cuenta. Que es muy bonito, acá es muy bonito. Es uno de los condominios bien bonitos, bien elegantes de aquí, de la ciudad de Yopalca, Sanare. Señores, muchas gracias por ver el video. Compartan este video para que muchas más personas se puedan enterar de que se está vendiendo un lote bien ubicado. No olviden dejar el buen me gusta y sobre todo sigan este canal, sigan esta página para que vean muchas más propiedades que salen en venta.